Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles, 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 miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Mates, Física y Química. Y bueno, ahí tenéis el link, el enlace al blog, donde estamos desarrollando todo este temario para ser una auténticas máquinas, nada más y nada menos que de los números complejos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, un ejercicio de un examen que me envió un seguidor, un suscriptor de YouTube, así que ya sabéis, suscribiros a mi canal de YouTube. Bueno, entonces vamos a ver si entre todos nos sale. Venga, ¿qué dice este ejercicio? Dice, dado el número complejo, Z igual a X menos 3Y, calcula X para que Z al cuadrado sea, apartado a, un número real y B, un número imaginario puro. Este ejercicio es un clásico, así que todo el mundo ahí en el cuaderno que ponga clásico. Vamos a remarcarlo como clásico. Yo creo que es un clásico y en el que ya hemos hecho varios ejercicios parecidos o vamos a hacer varios ejercicios parecidos. Vamos a jugar mucho con esto de un número real y un número imaginario. Bueno, entonces, siempre, si no sabemos qué hacer, hacemos caso al enunciado. ¿Qué nos dice? Que Z al cuadrado, es decir, que Z al cuadrado sea algo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular Z al cuadrado. ¿Vale? Y luego ya pensamos a ver qué carallo hacemos con lo que nos da el Z al cuadrado. Pues venga, vamos a por ello. Dice Z al cuadrado, ¿vale? Z al cuadrado no es más ni menos que X menos 3Y al cuadrado. ¿Vale? Y eso es un binomio al cuadrado. Entonces, aplicamos la regla del binomio al cuadrado, que es cuadrado del primero, ¿sí? Más cuadrado del segundo, ¿sí? Menos el doble del primero por el segundo. Y siempre todos los términos entre paréntesis. ¿Vale? Recordad, ¿vale? Porque hoy uno lo estuvo hablando con un alumno, ¿eh? Que esto es A, ¿sí? Y esto es B. Para aplicar la regla, no se coge ese signo menos. Ese signo menos lo ponemos nosotros ahí. ¿Vale? Pero no luego ponemos el menos 3Y, porque si no ya la hemos liado, parda, ¿vale? Mucho cuidado con los binomios al cuadrado, que nos fastidian más de un examen. Entonces sería X al cuadrado, que es X al cuadrado. 3Y al cuadrado, como ese cuadrado afecta todo, es 9Y al cuadrado, más 9Y al cuadrado, menos, multiplicamos los números con los números, 2 por 3, 6, ¿vale? Las X con las X, X, y las Y con las Y, Y. Bien. Y aún ahora podemos continuar. ¿Cómo? Pues fácil, ¿verdad? Porque ahora sabemos que 9Y al cuadrado, sabemos que Y al cuadrado es menos 1, pues lo sustituimos X al cuadrado, más 9 por menos 1, menos 6X, ¿vale? Entonces tendríamos X al cuadrado, menos 9, menos 6X, ¿vale? Y esto sería, he hecho el binomio al cuadrado, ¿vale? Bueno, pero hay mucha gente que me dice, oye, Sergio, muchas veces dices que tú lo haces por la doble multiplicación, y a mí me gusta más hacer los binomios al cuadrado por la doble multiplicación. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo también aquí abajo por la doble multiplicación. Es decir, si los binomios os dan problemas, yo siempre cuento la misma historia. A mí me dieron problemas toda la vida, ¿eh? Hay de reconocerlo. ¿Qué ocurre? Que yo lo hacía la doble multiplicación. Ahora, cuando me he puesto desde hace 15 años que llevo dando clases, pues oye, me tuve que aprender la regla del binomio al cuadrado, pero yo multiplicaba dos veces lo mismo y ya está. Y me dejaba de problemillas. Entonces, venga, vamos a hacerlo. X por X, X al cuadrado, ¿sí? Después sería X por menos 3Y, menos 3XY. Después, menos 3Y por X, menos 3XY, ¿sí? Y menos 3Y por menos 3Y más 9Y al cuadrado. Lo que es lo mismo, X al cuadrado menos 6XY más 9Y al cuadrado. Que como Y al cuadrado menos 1, bueno, pues sería, os dais cuenta que me ha dado exactamente lo mismo que aquí arriba. ¿Vale? En otro orden, pero exactamente lo mismo. ¿Bien entendido? Venga, pues voy a borrar la doble multiplicación porque va a necesitar este huequillo de ahí debajo. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho caso al enunciado, hemos hecho la operación que nos decían, vamos a empezar a resolver los apartados. Empezamos por el apartado. ¿Qué nos dice el apartado A? El apartado A nos dice que sea un número real. ¿Vale? Entonces, en casa, quiero que penséis un número real. Por ejemplo, el 3. El 3 es un número real. El 5, el 7, el 9,8. Es decir, son números que no tienen Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que finiquitar. Eliminar esa Y que hay ahí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es finiquitar lo que yo estoy remarcando en rojo. ¿Vale? Ojo, cuidado. Sería 3 más 0Y. 4 más 0Y. Es decir, tengo que finiquitar este menos 6X. ¿Cómo se finiquita algo en matemáticas? Venga, muy bien. Pues elimina igualando a 0. Y me queda menos 6X igual a 0. Ya solo tenemos que despejar esa X. ¿Cómo lo hacemos? Ojo, el menos 6 está multiplicando. Luego pasa para el otro lado dividiendo. No me cometáis el clásico error. Y obtenemos que X es igual a 0. Si X es igual a 0, tendremos un número real. Bien, ¿entendido? ¿Por qué? Porque la parte imaginaria la finiquitamos. El siguiente, el apartado B, nos dice un número imaginario puro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues un número imaginario puro, por ejemplo, es el 5Y. El 7Y son aquellos números que no tienen parte real. ¿Vale? Solo tienen parte imaginaria. Solo tienen el término en Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir aquí y finiquitar. ¿Lo veis, no? Eliminar esto. Eliminar a todo lo que no tenga Y. ¿Cómo eliminamos algo en matemáticas? Venga, pues igual que antes. Lo finiquitamos igualando a 0. Luego nos quedaría X al cuadrado menos 9 igual a 0. Y X es igual a 9. X al cuadrado igual a 9. X igual a raíz de 9. ¿Qué cuánto da la raíz de 9? Venga, muy bien en casa. Más menos 3. ¿Vale? Las raíces pares tienen dos soluciones. Las ecuaciones de raíces pares tienen dos soluciones. La positiva y la negativa. Y ya hemos finiquitado este ejercicio. Solo nos falta ponernos un pie bien grande. Y venga, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, ahí tenéis abajo el link, el enlace al blog donde estamos desarrollando todos estos ejercicios. Así que, venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!